Otra cosita por aquí, que ya le voy dando Y estos son pues unos sellos, pero tienen Bueno, pues un aspecto diferente, ahora os los enseño Y os quería comentar que me tocaron en el grupo de De Eva Gómez Seife y Frieden, bueno, es el grupo alemán que siempre Bueno, el nombre es difícil de acordarse Pero lo compartimos por aquí un montón de veces Si no, luego os lo vuelvo a poner Todas sois bien recibidas allí Me viene con, bueno, con una notita Y lo quiero compartir porque realmente No conocía tampoco, digamos, esta empresa de sellos Se llama Shop Stamps for You Con un 4, a ver se ve aquí Bueno, claro, va a ser al revés Pero es Shop Stamps 4 You Es de Shop Stamps for You Tiene el grupo de Facebook Y bueno, aquí simplemente me pone unas indicaciones Como echarle alcohol a los sellos, limpiarlos Y bueno, lo quería compartir porque si no me equivoco Cuando lo leí creo que también utilizaban material reciclado Para, o plástico reciclado para hacerlo Pero No sé si me lo está inventando Bueno, veis Es decir, tiene Así son por detrás, son bastante euritos Y por aquí son así Este es un sello grandote También ahí son como unas Bueno, unos Unas palmeras Con nubes Un delfín Después quiero hacer cosas así Y un faro Este me gustó Porque Por donde vivo yo Cerca hay un faro Que se llama el faro Corrubedo Y yo ya lo tenía Lo estoy buscando aquí Tenía un sello hecho Que me lo había hecho Daniel Bueno, que se me atasque el cajón Luego os enseño el faro Y estos son los sello que me dieron De Shops Stamps For You Me comentáis Que os parece todo Feliz año Una vez más Que tengáis felices fiestas O ya terminadas fiestas Que los reyes os traigan Algún caprichito Y Nada Que seguimos este año aquí Con la comunidad jabonera A tope Vale Saludos